La araña pequeñita. La araña pequeñita subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió. La araña pequeñita subió a la pared de la cocina. Swoosh! Fue el ventilador y se cayó la araña. Se apagó el ventilador. Entonces la araña pequeñita arriba de la pared se fue. La araña pequeñita subió el cubo amarillo. Entró un ratón y la pegó con su cola. Abajo se cayó la araña. El ratón salió corriendo por la puerta. Y la araña pequeñita subió el cubo amarillo una vez más. La araña pequeñita subió la mercedora. Saltó un gato y la tiró al aire. Abajo el gato y cuando se durmió, la araña pequeñita se fue en la mercedora. La araña pequeñita subió al árbol de arce. Ella resbaló en un poco de rocio. La araña pequeñita subió sin parar. Ella dijo una telerana sedosa. Ella tigia y giraba y cuando su telerana estaba lista. La araña pequeñita descansó en el sol. Muchas gracias, Finn.